¡Suscríbete al canal! Hechas de cuando salen al aire todos los programas, el de celebraciones en familia, el de manos, decotortas, de la mano de Herminia, bueno, cantidad de producciones que hacemos para que disfruten. Y en Facebook, en Herminia de voto me gusta, este suetercito divino de Portside, ya que bien, con un azul se usa mucho este azul, y escuelas de sirenas, toda la billú. Así que contentas, Tati. Hola. Bienvenida al 2000, ¿cuánto? Hace mucho que no te veíamos. Sí, la verdad que hay mucho tiempo, pero re contenta de estar acá de nueva con todos ustedes. Ya me escribían todas. ¿Y Tati cuándo viene? ¿Y Tati cuándo viene? ¿Ya va a llegar? Estuvo de viaje. En Eniarte también me preguntaba. Claro. Viste que estaba en el stand, así que, bueno, ¿cuándo vuelves? Ya estamos, ya llegó Tati, llegó con todo. Para mostrarles todo lo que trajo, muy amor y paz, Tati. Sí, sí. Te viniste con la onda. Empecemos así el año. Tati empezó el año con amor y paz, muy estampadito, todo. Así que, como siempre, vamos a agradecer a Decorlam. Decorlam, Avenida Álvarez Tomás, 2711, esquina Juramento en Capital. Cortes láser a pedido, diseños originales. Hoy usamos productos Eureka. Decorlam, una maderera y artística diferente. Una belleza. Es la verdad que una belleza todo lo que trajiste, Tati, porque además hay cuadros con las letras. Sí, son unas letras, viste, en fibro, que realmente ya teníamos el mismo diseño, con mucho más espesor, como para pararlas en una repisa o en un mueble, pero decidimos hacerlas finitas porque me pareció una buena idea como para una pared. Fíjate que, bueno, yo los traje sobre un fibro así en laminado, pero me pareció lindo como para una pared en una habitación de chicos, viste. Me encanta, me encanta. Ahí lo tenemos al lado tuyo, ahí están las letras en fibro para que las vean cómo vienen. Y ahora vamos a ver la pared. Mirá, las podés pegar en la pared, hacer un cuadro, estampar. Me encanta, me encanta. ¿Sabés cuál es la gran novedad de esto? Que para este proyecto lo que voy a tener van a ser las letras ya recortadas en estos papeles con el mismo diseño. En el caso que vos quieras cambiar de diseño o de papel, sí va a haber que pegarlas y cortarlas. Y cortarlas. Pero realmente va a ser un proyecto bastante fácil y rápido, digamos. Muy lindo. Fíjate que, bueno, son unos estampados re lindos, todos hacen en composé. Y después, bueno, el otro proyecto, el de Lab, que también, bueno, viene con un corazón. Lo que hice, en cambio de usar los papeles todos estampados, usé los papeles básicos. Mirá, los de cuadrito, los de raya, los de punto. Entonces, ahí sí, ya me daba la posibilidad como de jugar más con apliques. Me encantó. Lo que hice fue después de los papeles estampados, recortar y pegar. Bueno. Además tenés las flores acá, las mariposas. Claro, sí, son todas unas mariposas con un papel gruesito y flores también que como apliques, chicas, vienen divinas. Todo, todo. Se usa mucho el aplique. Bueno, vamos a hacer la B. Bueno, acá te estoy haciendo así. Una letra B, voy a correr el papel para no mancharlo. Me pongo los anteojos primero para que todo salga más o menos bien. Bueno, y esto, Hermi, es Modposh. El Modposh lo que hace es un barniz y adhesivo al mismo tiempo. Entonces, en un solo producto ya estamos usando, digamos, las dos posibilidades. Entonces, con esto voy a aplicar todo sobre el fibro fácil. Esto voy a hacerlo en el caso que quieran usar otro estampado y lo tengan que hacer ustedes. Una vez que tengo una capa así, aplico el papel, ¿ves? Apoyo. Y sí, ahora tengo que frotar muy, muy bien para que pegue bien con una buena, buena presión. Después de esto, lo que sí hago es dejarlo secar. Bueno, acá no hay tiempo, ¿no es cierto? Pero esto habría que dejarlo secar para después darlo vuelta y cortar todo con cúter. Ahí cortó. No lo quisiera hacer ahora porque al estar húmedo el borde, puedo desgarrarlo el papel. Pero bueno, supongamos que, ya lo tengo pegadito acá, ¿ves? Mirá, ¿ves? Acá está la letra. Y lo que hice, como yo te contaba, con los papeles que son los clásicos de raya y puntos, que hay nuevos colores. Este verde manzana es un nuevo color, está en amarillo, en lila y en beige. Entonces, lo que hice fue ir buscando en los papeles, ¿no? De los estampados, cuál combinaba mejor con el fondo, ¿ves? Ves que hay distintas tonalidades porque son todos de distintos fondos. Entonces, bueno, el que más me gustó fue este porque era como que me daba la impresión que sobresalía más el verde. Después, lo que puedo hacer es ponerle alguna flor, ¿ves? Que a esta flor tengo los stickers con un strass que se lo puedo poner, mirá, en el centro. Siempre un brillito viene bien. Siempre un brillito, ¿sabés qué? Me encanta. Ay, mirá que linda. ¿Por qué no ponerle alguna mariposa? Que puedo probar si le queda bien esta o puedo probar un poco más de contraste. En este caso, pego nada más que acá en el centrito. Y le puedo poner, si quiero, alguna flor más, ¿ves? Y esto lo puedo poner acá. Nos juntamos con Toni y Patricia en el Niarte, pero igual mándale un beso a toda la fría. Muchas gracias. Es divino, divino. Y me encantó lo que trajiste. Muy bien. Amor y paz. Amor y paz. Seguimos. Amor y paz.